les comento que como todos sabemos campanita fue eliminado de la competencia el pasado 7 de junio pero llamó tanto la atención de los televidentes que muchos le han seguido el rastro a través de sus redes sociales además tras su salida del desafío 20 años estuvo en el matutino día a día donde le hicieron una tentadora propuesta con la que pronto empezaría una nueva e importante etapa de su vida quien le dio la noticia fue la presentadora catalina gómez quien en medio de risas comentó creo que ya es hora y luego agregó te vamos a hacer una propuesta te gustaría formar parte de la familia de día a día emocionado el bailarín no tardó en aceptar la propuesta con alegría aunque aseguró que antes de empezar esta nueva experiencia frente a las cámaras tenía que resolver muchas cosas en su vida visitar a su familia y otros asuntos pendientes pero hoy campanita brilló con luz propia brindó sus opiniones acerca de los equipos alfabeta y omega y a quién se llevaría si le tocaría armar su propio equipo en el desafío 20 años también el ex participante del equipo rosado le enseñó unos pases de baile a su compañera de set carolina cruz qué piensas déjame saber tus comentarios